Desde que te conocí Tenerte yo quisiera Darte mis besos Oh, preñecí Que tú fueras para mí Mi más dulce tormento Tú eres mi pensamiento Está en ti Está en ti El mirar de tus ojazos Me enloquece Y cuando estás cerca de mí Siento en mi ser La nostalgia de saber Que no me perteneces Y como quisiera Ser para ti Ser para ti Como quisiera Quisiera ser para ti Darte mis besos Con penecí Como quisiera ser para ti Darte mis besos Un penecí Darte mis besos Darte mis besos Con penecí Darte mis besos Darte mis besos Darte mis besos Con penecí Con penecí Darte mis besos Con penecí Darte mis besos 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 Darte mis besos